Radio Cristo Rey presenta Un especial de Nuestra Señora de los Dolores Desde la cuna de la Independencia de México Dolores Hidalgo Los retablos son posterior al tiempo de la construcción del templo Recordemos que el templo es 1712-1778 Pero faltaba de estructurar muchas cosas que actualmente vemos en el interior Precisamente estos dos retablos maravillosos Con los que cuenta el templo, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores A mis espaldas, si tenemos datos específicos del retablo de la Virgen de Guadalupe Se empezó a construir en 1768 El autor es Felipe de Ureña Felipe de Ureña tiene trabajo retablístico en la región Por ejemplo en la ciudad de Guanajuato, en el templo de la compañía También están algunos retablos que son de él Entonces esta joya del barroco nuevo hispano De Nuestra Señora de los Dolores Es de autoría de él Tanto el de la Virgen de Guadalupe como el de Señor San José Están elaborados de madera de nogal El único que tiene hoja de oro es el de la Virgen de Guadalupe Desde esa época colonial, virreinal Se le colocó el estofado de hoja de oro El de Señor San José que actualmente vemos No tenemos datos específicos de quien dirigió la obra Entonces al recorrerlo van a ver que tiene intervención De diferente mano de obra, evanistas de la región El de Señor San José se encuentra dedicado a fundadores de distintas órdenes religiosas Con posterioridad en el tiempo Se agregó a Señor San José en este capelo muy colorido De estilo rococó Pero el retablo en esencia, en sus orígenes Se quedó sin dorar Como el de la Virgen de Guadalupe Porque se atraviesa la guerra de independencia El señor cura Don Miguel Hidalgo ya no le alcanza a colocar la hoja de oro Por ahí la gente nos pregunta por qué hay un personaje pintado de negro Es que hacia 1873 un señor cura Intentó empezar a pintar el retablo Y es la razón por la que vemos a San Ignacio Loyola Que se quedó con su sotana negra El estilo del templo no es uno solo Cuenta con dos estilos arquitectónicos Uno, la fachada principal de la parroquia Y los dos retablos que acabamos de mencionar De estilo barroco, barroco novo hispano Y el otro estilo que predomina Según avanzaba el tiempo Y se seguía construyendo los interiores del templo El estilo neoclásico Como lo es el altar mayor Donde está la patrona de la ciudad Y los altares laterales A un costado de la nave central Ya es el estilo que estaba en boga El estilo neoclásico Se retoman estas columnas de los griegos De los romanos En un nuevo clasicismo El estilo neoclásico Hacia el año del 2010 Con motivo del bicentenario Del inicio de la independencia Al altar mayor se le dio un tratado especial Porque ahí está la patrona de la ciudad Nuestra señora de los dolores El señor cura en turno Don Antonio González Lara Se dio la tarea de restaurarlo Vinieron las personas especializadas Antropología e historia Y al altar mayor se le colocaron 60 mil laminillas de oro Que importaron de Alemania Entonces todo lo que ven que brilla Válgase la expresión Si es oro Las láminas de oro Son cinco veces más delgadas Que el grosor de un cabello Se van colocando Y luego se pulen con una piedra de ágata Para obtener el brillo Igualmente los retablos o altares Que ven a un costado de la nave central Todos tienen su laminilla De hoja de oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!